¡Torollazo! A un proceso desigual, a un proceso a contracorriente, cerrándose el camino todo el tiempo. Fue a quien más trabajo le costó, compañero presidente le costó reconocer mi derecho y mi mérito a participar. No era su potestad, pero su opinión tiene un peso muy grande. Yo no tuve una plataforma de lanzamiento que hubiera creado la Cancillería, como le he dicho, la Secretaría de Gobernación, no me hubieran visto el polvo. La Jefatura de Gobierno, no me hubieran visto el polvo. El compañero presidente hubiera dicho que yo era de sus hermanitos. No, no me hubieran visto el polvo. A contracorriente, sin recursos, con muchas dificultades, apoyado por un partido modesto, como es el PT, con las dificultades que un partido así tiene, a quien se metió de cabeza, a quien se hizo pendejo. Siempre hay de todo, en todos lados. Y la verdad es que, bien, Alberto Anaya, su dirigente, la dirección nacional, bien, compañeros en general, pero siempre hubo quien, a medio gas, quien apoyaba a otra. Pues es natural. No hay reclamo, es una simple reflexión. Y hoy sirios y troyanos nos reconocen el oro. Ahora, yo soy el sorprendido de que voces, hoy no les voy a decir quién, pero alguien de la derecha, de la derecha a la derecha, me decía la derecha, ultraconservadora, le decía yo, exacto, la reaccionaria. Te reconoce que eres, este, que lo que hiciste es una hazaña. Porque yo decía, no me dio. Usted, ¿cómo que no te dio, me dice? Te superdió, o sea, es un logro. Estamos en esta vida para ser felices, compañeros y compañeras. Es la hora del pueblo. Es la hora de la gente. Es la hora de la revolución sin violencia. Es la hora de la transformación. Vamos a lograr el sueño del gran Ricardo Flores Magón, que desea que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. A vivir. No va a vivir. No va a sobrevivir. Tiemblen los opresores. Tiemblen los racistas. Tiemblen los clasistas. Tiemblen los miserables. Tiemblen los inhumanos. Porque el pueblo se ha puesto de pie. Muchísimas gracias por estar aquí. A todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Compañeros, compañeras que no ven ese logro, que están muy indignados, que creen que yo quería ganar. Todos queríamos ganar. Y fuimos derrotados. A ver, es indiscutible el triunfo de Claudia Sheinbaum. Indiscutible. Todas las encuestadoras previo. Todas las encuestadoras de la encuesta central y las encuestas espejo. Porque se olvida eso. Hay quien me quiere regatear el tercer lugar por pura mezquindad. La encuesta central era la de Moreno. Las otras eran espejo. Se los recuerdo. Entonces, quedé en tercer lugar indiscutible. El Senado le corresponde a Marcelo Ebrard. Él está... Cometió un hierro. Los demás son consecuencias. Sigue en ello. Él decidió romper desde hace tiempo. No digiere la derrota. Se equivocó. Se equivocó. Apostó al aparato. Apostó arriba. Apostó a la actuación. Y no al trabajo duro. Yo aposté al trabajo duro. Y casi lo logramos. Cuando digo casi lo logramos, en tercer lugar. Ni siquiera rebasamos. 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 Gracias por ver el video. No hay que valorarlo, pero todo el mundo reconoce que es una hazaña lo que hicimos sin dinero, sin la política tradicional, sin grupos corporativos, o sea, con el corazón. El licenciado Noroña es una persona recia, capaz para llevar las riendas del país. La mayoría del pueblo ya está muy despierto, ya está muy politizado, ya sabe que estamos actuando de manera correcta. De la gente y con el mío propio, no le debo nada a nadie, o sea, de padrenazgos a nadie, a nadie. Yo reconozco el liderazgo del compañero presidente, pero no le debo nada a nadie. Ya comprometí, por convicción, mi apoyo a Claudia Sheinbaum. Pardo, tenemos que ganar, no puede ganar la derecha, no puede volver el racismo, el clasismo, los grupos rapaces y voraces deben de patras. No, eso ni se discute, ni se discute. Yo estoy aquí por principios, por un sueño de cambio, de libertad, y me moriré como un hombre libre, como lo que soy. Me ha costado mucho, me ha costado mucho. Es muy duro ser un ser humano libre, muy duro, muy difícil, muy a contracorriente siempre. Pero estoy sin pero, muy satisfecho, muy agradecido de todas las personas que me ayudaron, que me quedaría corto si doy aquí nombres y dejo gente fuera. Estoy muy agradecido, muy agradecido, tanto de mi equipo cercano hasta quienes, sin conocerlos, desde los rincones más recónditos de la patria, me ayudaron, muy agradecido. Se iba a decir que el chango y el león se iban a convertir en el símbolo de la campaña de afiliación del Partido del Trabajo. En camino con Noroña En camino con Noroña, Toña, en camino con Noroña, señor, en camino con Noroña, jóvenes. Estamos aquí en la plaza para apoyar a Noroña, a la doctora Noroña. Estamos nosotros apoyando a Noroña y Noroña, estamos contigo. Venimos de la ciudad de Oaxaca y venimos a demostrarle todo nuestro apoyo al 100% para Noroña. Le mando un mensaje de Sor Juana a los clasistas y racistas de este país. Yo no entiendo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. En camino con Noroña, Toña, en camino con Noroña, señor, en camino con Noroña, jóvenes, en camino con Noroña. Que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. Nadie vale más que nadie. Todos merecemos respeto en nuestra dignidad como seres humanos. ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? Eso le habría que cantarle a Marcelo. A mí, no, yo estoy aquí en el movimiento donde siempre he estado, donde siempre estaré. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yo, con este movimiento, o floto o me hundo, pero con el pueblo.